Ya estamos de regreso, estoy muy triste, coqueta. Dicen por ahí las malas lenguas que el Gibson Amphitheater lo van a cerrar, ¿verdad? Es cierto. Es de mis lugares favoritos. Y es el último adiós de Ramón Ayala. Gracias a Dios del Gibson, no de Ramón. No de Ramón. El rey del acordeón Ramón Ayala dice sentirse muy afortunado, ya que es uno de los pocos artistas que le dará el último adiós al legendario Teatro Gibson. Oh, sí, como no, va a ser el 26 y 27. Dos fechas seguidas vamos a hacer ahora porque la verdad que las otras veces que nos hemos presentado, hay mucha gente que se queda a jugar y ya no entra. Entonces, pues nos están pidiendo dos fechas. Por lo general, yo creo que nosotros seríamos casi los últimos que íbamos a tocar ahí. Buena hora, entonces, para culminar lo que son los 50 años de trayectoria de don Ramón Ayala. 50 años de trayectoria, sí. Es una carrera muy larga, pero estamos muy contentos, ¿verdad? Y primero estamos, gracias con Dios, ¿verdad? Y con toda la gente. Por ahí me dijeron que trae mariachi completo. Va a haber una presentación, sí, con mariachi también, porque vamos a hacerle un pequeño homenaje a mi compañero Cornelio Reina, ¿verdad? En paz descanse. Y vamos a cantar algunas canciones de él. Ramón Ayala cantará por primera vez con mariachi en uno de sus conciertos. Nixon y Randes, en vivo. Y vienen otras cosas a todo el mundo.